Hola, el agente de la gente, de nuevo con ustedes, esta vez en tránsito, viniendo de una cita, pero pensé hacer algo diferente porque quería compartirles una anécdota de las cosas que a veces suceden. Recientemente vendí una casa en Vallejo, California, la cual ya estaba a punto de tramitarse, concluirse y hacerse todo el trámite. Y sin embargo, a último instante hubieron retrasos con la compañía de títulos, los intermediarios, los cuales ocasionaron un pequeño retraso, el cual normalmente no es una gran cosa, pero en este caso sucede lo siguiente. Los dueños, uno de ellos por lo menos, murió. Lastimosamente, lamentablemente, eso fue algo inesperado, pero sucede. Y en este caso, ¿qué pasa con el trato? Eso fue lo que quedó en veremos, y a pesar de todos los esfuerzos que se le puso para llevar a cabo ese trato, resultó de que no se iba a poder hacer nada hasta no procesarlo, a través de lo que le llaman probate, o sea, es una corte testamentaria, la cual en este caso tendría que tomar riendas en el asunto y proceder con todo lo demás. Si el comprador todavía sigue interesado y el contrato sigue vigente, entonces la corte generalmente le proporciona el derecho del contrato, si no hay oposición de los herederos. Así que es un caso un poquito delicado, cosas que no todos saben manejar, pero este es su servidor, lo hace, y con todo gusto les puede ayudar a ustedes. Entonces, si gustan más información acerca de ese tema o cualquier otro relacionado a los bienes y raíces, búsquenme en Tertulias Inmobiliarias, en Facebook, o el Agente de la Gente, en YouTube. Y si gustan una consulta gratuita, llámenme al teléfono al 650-746-4607, y con todo gusto yo les puedo explicar de esos casos y mucho más. Es más, les puedo dar una evaluación gratuita. Entonces, hasta la próxima. Espero les haya agradado esta anécdota, a pesar de que fue un poquito triste para la familia. De todas maneras, aquí estamos a la orden. Hasta la próxima.